¡Buen día! ¡Cookie cracheteras, cookie cracheteras del mundo! ¿Cómo estamos? Y bueno, dentro de la colección de granis que estamos tejiendo hoy, quiero hacer este. Quiero hacer este de corazón, que no nos falte porque es un granis como muy bonito, muy emblemático, muy cookie. Y nos puede, además de formar parte de todos estos que estamos tejiendo, de flores, estrellas, normales, clásicos, no clásicos, pues puede quedar yo creo que muy bonito este. Y lo que hice, lo que he hecho es rescatar el directo que tejimos de lana hace unos meses, el corazón, lo que he hecho es rescatarlo, ¿vale? Porque de alguna forma me parecía más interesante, voy a quitar el directo y voy a dejar el vídeo tal cual. Entonces lo he tejido igual, ¿vale? Pero el que vamos a ver ahora en el tutorial es este, ¿bien? Pero formará parte de nuestro proyecto. Y así es como queda tejido con el mismo hilo y el mismo ganchillo que el resto, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, vamos con el tutorial. Lo único que antes os cuento cómo suscribiros al canal porque hay gente que tiene problemas con las notificaciones. Vamos para allá. Bien, antes que continúe y empiece a contarte cómo se teje este granis de corazón, quería invitarte, estoy mostrándote mi canal de YouTube, quería mostrarte el botón de suscribirse, invitarte a suscribirte y seguirme en el resto de redes. Si yo le doy al botón ya aparezco como suscrito, ¿vale? Y me aparece una campanita aquí al lado. Esta campanita si tú la picas y le das a todas, cada vez que yo publique te va a salir un mensaje. Tanto si publico un vídeo como si voy a hacer un directo y puede y te mandan un mensaje para que tú pongas ese recordatorio y tengas claro cuándo lo vas a poder, cuándo yo voy a emitir. Entonces, desde aquí te invito a que me sigas tanto en YouTube como en el resto de redes, pero dale a la campanita para que te salga el mensaje. Muchas personas me estáis dejando mensaje diciendo que no os llegan mis comunicaciones cuando yo hago un directo, es por eso, ¿vale? Es la campanita, tenéis que tenerla fijada, ¿vale? Bueno, pues listo. Vamos con el tutorial. Gancho 5 milímetros porque es lana con lo que lo voy a hacer hoy y voy a alternar los colores. Empezamos con un aro mágico. Ahí, cruzamos, por abajo, por arriba, sacamos la hebra y tenemos nuestro arito mágico. Y esto es lo mismo. Alguien un día me decía, ¿cómo es un nudo corredizo? Porque tú siempre dices, es como un nudo corredizo que no se cierra. Un nudo corredizo es esto. Es el principio del crochet, ¿vale? Pero es corredizo y es un nudo cuando estamos atando cosas, un globo a los niños, yo solo ato con un nudo corredizo para poder sacárselo. Bien. Entonces, empezamos haciendo ese aro mágico o un nudo corredizo que no cerramos. No sé si habíais caído en esto. Y ahí empezamos a poner nuestras cadenas. Y tejemos esas tres cadenitas. Una, dos, y tres cadenitas para tejer los dos primeros puntos altos. Uno, y dos. Dos cadenitas y me voy al siguiente. Esto lo repetimos cuatro veces. Tenemos que hacer cuatro bloques de tres puntos altos separados por dos cadenas. Y ya voy a tejer el cuarto. Aquí terminamos la vuelta, la primera vuelta. Y acordaros, yo siempre los acabo tejiendo un medio punto alto, ¿vale? Con la tercera de las cadenas. Y empiezo a poner mi segundo bloque de puntos. Dos, dos, y tres. Y hacemos solo uno de los bloques de la esquina. De los dos que hay que hacer en cada punta, ¿vale? Una, dos, tres y cuatro. Ahí, en cada punta vamos a poner dos bloques de tres puntos altos separados por dos cadenas. Pero ahora, al empezar, solo pongo el primero, ¿va? Tejo una cadena, que será la que separe un bloque del otro, y me voy a la esquina. Me voy a la punta. Estoy haciendo un chaleco que justo, así con Granny, con este principio, luego estoy haciendo un chaleco. Y creo que es súper cookie también. Bueno, ahí seguí. Tejo tres, dos cadenas, tres, y me voy con una cadena a la siguiente esquina. Para, recapitulamos, primera vuelta aéreo básico, donde ponemos tres cadenas y dos puntos altos para hacer el primer bloque de tres puntos altos, ¿vale? Y luego tenemos que repetir eso cuatro veces, separados los bloques de tres puntos altos por dos cadenas. Es el principio del Granny tradicional. Cierro mi vuelta con un medio punto alto en la tercera cadena de inicio. Para la segunda vuelta empezamos tejiendo las tres cadenas y hacemos el primero de los bloques, solo uno de los que haremos en la esquina, ¿vale? Y después de un bloque, de una esquina, de una punta a la siguiente, vamos a ir solo con una cadena. Y siempre solo con una cadena, excepto en las esquinas que tejemos dos. En las puntas tejeremos dos, en el resto solo una. Y ya estoy para terminar, después de hacer esta última punta, tejiendo el segundo de los bloques, ¿vale? El segundo de los bloques, de este último, de esta última punta. Ya hemos tejido estas dos primeras vueltas que son las que son del mismo color. Ahora vamos a tener que empezar a combinar o poner otro color. Voy a empezar la tercera de las vueltas. Una, dos y tres. Y tejemos un bloquecito. Uno y dos. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que tengo que poner el nuevo color. Mirar dónde estoy. Uno, dos y tres. Estoy en este, ¿vale? Estoy aquí. Entonces, si yo sigo en mi línea, ahora me cambia el color. ¿Bien? Pero solo por uno. Después, tengo que seguir y tejer este también en azul. ¿Bien? Entonces, voy a cambiar el color. Lo que pasa es que, espero no liaros al cambiar el color, pero a la inversa. Para irme al cuadro de en medio, que es el que voy a tejer de otro color, pues voy a hacer la cadena con el otro color. ¿Bien? Y dejo ahí las hebritas. Lo malo, o lo bueno, de este corazón es que vamos a tener que esconder hebras, porque las voy a ir cortando. Para que, si derecho y revés se ven, si no se vieran, pues se pueden algunas ir llevando. Pero como seguramente puede ser que se vean, pues no, yo las voy a ir cortando. O las voy a cortar después. En el medio, y después de tejer una cadena, tejo mis tres puntos altos. Uno. Dos. Y tres. ¿Vale? Ahora, tenemos que volver a cambiar el color, ¿vale? Para hacer esta de aquí. ¿Vale? Entonces, yo voy a hacer, voy a romper aquí el color, a cortar la hebra celeste y a meterla de nuevo a este lado. Insisto, yo podría haberla llevado por aquí abajo, ¿vale? Pero es que se va a ver. Entonces, pues yo personalmente prefiero no. Si vosotras sí, pues ya sabéis que podéis ir llevándole ahí listo. Yo prefiero que no. Entonces, la voy a dejar ahí sin más. Bien. Entonces, he vuelto a cambiar el color. Tengo que cortar también la azul. Te digo una cosa. Luego escondes las hebras y no se ve nada. Está estupendo. Odio esconder las hebras, pero se ve precioso. Entonces, sigo tejiendo ahí, ¿vale? Ahora, mi esquinita completa y uno más. Entonces, vamos allá a tejer la esquina después de poner una cadena en el medio. Acordaros, ¿eh? Tres, tres, el bloque de tres, dos cadenitas, la esquina, ¿vale? Tejemos la esquina. Sí, sí, sí. Vale, tejemos tres. Y tejemos uno más. ¿Bien? Uno, dos y tres. El hueco es el dos y el tres, ¿vale? Estamos en la vuelta número tres. Entonces, una cadenita para ir al siguiente, que es el de en medio, y tejer esos tres puntitos altos. Vale, vamos allá. Ahora, si os fijáis en la vuelta, yo cambio el color para tejer la esquina y hacer la formita de ese corazón. Entonces, volvemos a poner el nuevo color. Volvemos a quitar esta hebra. Y volvemos a poner la nueva hebra para tejer la esquina completa. En este caso, bien, hay tres puntos altos. Seguimos con los bloques. Luego ajustaremos bien esas hebritas, ¿vale? Porque no se nos pueden quedar demasiado sueltas ni demasiado cerradas. Ahí siempre al tiento, pero con la agujita las escondemos todas en un plis-plas. Vale, dos y tres. He tejido una esquinita, ¿va? ¿Vale? ¿Sí? Pero atención, porque fijaros, una esquina, pero desde que yo empiezo, una, dos y tres. Este también es del mismo color que el corazón. Tengo que volver a cambiar el color. Ya no nos quedan muchos cambios, chicas, lo prometo. Algunos quedan, pero no muchos. Vamos a cambiar de nuevo el color. Y ponemos otra vez el color celestito. Y hacemos y tejemos el del medio. Ahí va, ¿eh? Ahí vamos. Ahí tenemos de nuevo los tres puntos, que es este punto de acá. ¿Bien? Este bloquecito es este. Solo que acordaros, lo estoy contrapeando. Donde está de un color, ahora es del otro. Y vuelvo a cambiar el color. Lo siento. Vuelvo a cambiar el color, pero es que es así. Ahí vamos. Sí, estoy usando los colores a la inversa. Bueno, porque cuando los una, van a quedar estupendos contrapeados los colores. Lo estoy haciendo al revés. Sí, mira, mi corazón ya casi está. Mira. ¿Lo ves ahora que ya va saliendo? Entonces, sí, estoy tejiendo al revés. Acordaros, en las puntas, es que lo de las esquinas me suena un poco mal. En las puntas, en los bordes, tejo dos bloques separados por dos cadenas. En el resto de los granny, solo uno, ¿va? Porque así ya lo dejo de repetir. Mira, ya tenemos estos dos, ¿vale? Que son estos dos. A ver, estos dos, perdón. Y ahora tengo que seguir con el color antiguo, porque ahora ya tengo que acabar esto. Ya no tengo que cambiar más, ¿vale? Sí. Entonces, vuelvo a cortar mi hebra. Uy, perdón, hay un pelillo ahí. Vuelvo a cortar mi hebra. Y vuelvo a poner mi hebra celestita. Y ya no voy a tener que cambiar más. O sea, que está súper bueno. Bueno, sí, tengo que cambiar al color definitivo. Perdonadme, ¿eh? Así que tengo que volver a cambiar. Y ahí, a ver, lo voy a apartar de nuevo, así que se vea bien. Y aquí ahora ya tejo el medio, el punto del medio, las hebritas que se queden ahí pegaditas, el motivito del medio, ahí los tres. Y el último bloque, chicas, el último de los bloques, el primero de este primer borde que tejimos, tejí la mitad, me queda la otra mitad, ¿cierto? Veréis que ahora ya casi tenemos el corazón y se ve ese corazón. Y luego ya nos queda lo más fácil, ya puedo charlar tranquilamente. Porque no os creáis que aunque estoy aquí charlando, no es tranquilamente, estoy pendiente del punto. Mirad. ¿Se ve el corazón ya o no se ve el corazón? Lo vemos, ¿no? Lo vemos perfectamente. ¿Hay alguna duda? Se entendió el paso a paso, ¿verdad? Bueno, pues ahora. Si os fijáis, hemos hecho hasta tres vueltas cambiando el color. La siguiente vuelta va toda ya en el color que tú quieras, ¿vale? Y voy a hacer solo un cookie truqui que he copiado de Aoyama, que está aquí. Y os lo voy a enseñar ahora mismo, no voy a esperar más. Porque me parece que le da un toque súper diferente a lo que es el corazón si no lo haces. Entonces yo, que lo vi, que me gustó, pues ahí vamos, ¿va? Ahí vamos. Ahí está. Y como voy a cambiar el color, perdonadme, como voy a cambiar el color, antes de una de dos, o cierro, o cierro y saco la hebra. Mira, voy a hacer eso. O saco y cierro la hebra o voy cambiando el color como he ido cambiando todas las veces. Pero aquí ya me da un poco igual, ¿vale? Entonces, acordaros que estas hebritas luego se tienen que quedar todas bien cerradas y uniditas juntitas, ¿vale? Sin tensión, pero sin flojura. ¿Qué se diría? ¡Uh! Sin flojura, qué feo. Empezamos la siguiente de las vueltas. Y ya con el nuevo color. Bueno, pues empezamos a poner ya puntitos en el color que ya va a dominar el resto. Bien. Y hay que esconderlas, pero no así, ¿eh? No por aquí. Y empezamos separadas por una cadena a tejer en todos los bloques, en todos los huequitos. Tejemos un bloque. Vale. Cadenita, atención porque ahí están los puntos, ahí están. Cadenita, otro bloque. Cadenita, otro bloque. Así que esperamos a que todo se pase, pero sí, por favor. ¿Veis que ya estoy dando vuelta como un granny normal? No tengo que explicaros más nada, ¿no? Entre cuadro y cuadro, una cadenita y en los bordes, en las esquinas, para girar, nos apoyamos de dos cadenas, ¿vale? Entonces seguimos ahí, seguimos ahí, tejiendo. Por un momento pensaba que... No me iba a acordar de cómo tejer el corazón, porque no me acordaba qué bordes eran, qué bordes no eran, y como yo tengo un poco de dislexia, se me pasan las líneas, no te vayas a creer que era fácil. No, sí, está bien, todavía. Vale, pues seguimos. Vale, pues seguimos. Y este huequito, acordaros que lo vamos a tejer en el otro color, no en el medio, no aquí, ¿vale? No ahí. Dos y tres. Ay, 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 se me vienen todas las hebras por ahí. Cadenita, aquí. Este punto, que es el mismo que hay aquí, en lugar de así. Bueno, lo voy a tejer, para que lo veamos. Lo voy a tejer para que veáis que es igual, pero no es igual. Mira. Ah, se me desmonta, no importa. Mirar, aquí está la continuidad, aquí no. Yo no sé, es un pequeño detalle, pero es que el detalle marca la diferencia. Yo creo que esto es una súper, súper idea. Así que lo voy a tejer bien. Y bueno, terminamos ahí la vuelta. Tejer granny de vez en cuando es relajante. Además tiene esa magia de crecer solo. Este es muy bonito. A mí me gustó tanto que te digo que estoy haciendo un chaleco. Además con un hilo súper cuqui. Bueno, voy a terminar la vuelta, ya sabéis, poniendo el punto medio alto con la tercera de las cadenas. Ahí tenemos el montón de hebras para esconder. Ahí tenemos un trabajazo. Pero tenemos nuestro corazón ya tejido en los colores contrarios. ¿Veis? Queda genial. ¿Cierto? Se ve diferente. Sí, sí, sí. Y bueno, a ver, voy a hacer una cosa. Os explico. ¿Qué hago para tejer esta? Porque yo los quiero hacer igual de grandes, ¿vale? Pero no es ni más ni menos que tejer un punto bajo tomando la hebra trasera nada más. ¿Vale? Porque luego se nos hace todo muy lindo. Es que también. Bueno, cuando lo tenemos lo suficientemente grande, lo que queramos tejer de grande o lo que queramos hacer. Imaginaros que lo dejamos para un... ¿Cómo se llama esto? Un almohadón, un cojín, pues lo tejemos de grande y este puede ser un acabado perfecto de cada uno de los dos lados y luego unirlo con un abanico, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, este acabado, este solo es... Voy a hacer aquí solo unos poquitos puntos porque lo quiero seguir creciendo. Solo voy a hacer, ¿veis? Ya agarré la hebra trasera, entonces empiezo a hacer una cadena, meto el punto bajo y voy tejiendo puntos bajos en todos los puntos, incluido este, o sea, incluidas las cadenas, sobre la hebra que tengo más lejos de mí. Ahí. Este es el acabado. Bien. Bien, que yo le voy a poner a todo mi granny, porque además estoy pendiente de ver como uno, cuando termine todos los granis, entonces no voy a hacer más nada. Bien. Entonces, lo único es que aquí, donde yo pongo las cadenas, lo que sí hago es, aquí hay una cadena, tejo una cadena, pongo una cadena al aire, o sea, una cadena, y después giro, ¿vale? Para que no se me quede pegadito y tenga distancia para luego poder girar y cualquier cosa que quiera hacer no se me quede encogidita, ¿vale? Entonces, ahí tendríamos, así terminaríamos, así sería esta vuelta, ¿comprendido? Todas estas hebras hay que esconderlas y, insisto, queda estupendo cuando están escondidas. Porque queda estupendo de un lado y de otro. Sí, imaginaos una manta con estos corazones. Hay muchos modelos de corazones en cuadros. Bueno, pues así es como nos queda cuando lo tejemos con esta lana, como habéis visto en el vídeo, y así es como nos queda cuando lo tejemos con algodón. El mismo tutorial, el mismo paso a paso, pero con distintos hilos, ¿vale? Este está tejido 4 milímetros, este está tejido con lana, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, nada más que si os ha gustado un like, suscribiros al canal y que nos vemos en el próximo. Chao.